Remixeando En ese barco llamando mi reloj Quiero sentirme yo como un marinero Y que en la zona de la mar me llene Donde se despegue el tiempo Quiero en mi tormenta y me hacerme vibrar No se que me pasa pero tu mirar Ya dime lo que seré tan especial Por eso te canto en la zona del mar Yo no te comparo, no se comparar Pero si te digo puedo asegurar Que ahora es tan distinto a todos los demás Que tan solo verte me hace devolar Esto si ya es por mi igual que nuestro amor Cambiaremos rumbo sin contemplación Y seguiré diciendo toda la verdad Como buen marinero me dio mal camada En ese barco llamando mi reloj Quiero sentirme yo como un marinero Y que en la zona de la mar me lleve Donde se detenga el tiempo En ese barco llamando mi reloj Quiero sentirme yo como un marinero Y que en la zona de la mar me lleve Donde se detenga el tiempo Quiero sentirme un luxo Y que en la zona de la mar me lleve Y que en la zona de la mar me lleve Dime, marinero, ¿cuándo llego a casa? ¿Por qué yo en el control ella me tiré? Pensando que diría lo mismo que ayer. Yo quiero, quiero que me lleve a cualquier parte. Con ella no dudo que me amegue mucho antes. Pero me acelero y se me paga el corazón. Cuando aquí consigo se me desviene el reloj. En ese barco llamando velero. Quiero sentirme yo tu marinero. Que la zona de la mar me lleve. Donde se detenga el tiempo. En ese barco llamando velero. Quiero sentirme yo tu marinero. Que la zona de la mar me lleve. Donde se detenga el tiempo. En ese barco llamando velero. Quiero sentirme yo tu marinero. Que la zona de la mar me lleve. Donde se detenga el tiempo. En ese barco llamando velero. Quiero sentirme yo tu marinero. Y que la zona de la mar me lleve. Donde se detenga el tiempo.